En esta enorme revolución de las comunicaciones en que estamos viviendo, el Estado no puede estar 10, 20, 30 años atrás. Depende de qué lugar estás en el país, qué acceso tenés a una tecnología que hoy es básica para poder trabajar, para poder estudiar, para poder relacionarse. No es justo que como país uno, depende de qué lugar está, tenga en su celular la posibilidad de bajar datos o no. Que cada persona que tenga su teléfono, no importa dónde está, que pueda tener la posibilidad de conectarse, de poder aprender y de poder transmitir su conocimiento a otros lugares. Y eso es uno de los objetivos centrales que se planteó el Presidente y que nos hemos planteado como línea de trabajo y que creo que está llevando muy bien adelante todo el equipo del Ministerio, la ANACOM. Lograr realmente una ley que genere un alto nivel de consenso, que permita avanzar lo más rápido posible en un fenomenal proceso de inversión y competencia que tenemos que generar y cada vez más concreción de ese objetivo, que es una Argentina del siglo XXI, una Argentina rica en contenidos, en pensamiento, en debate, en diálogo, en producción, en vinculación con el mundo. Y que para eso la tecnología de la comunicación es una aliada. No la vemos con prejuicio, no la vemos con temor, la vemos como una enorme oportunidad para acelerar muchísimos procesos de desarrollo y de democratización que necesita nuestro país.